hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos seguidores de facebook de mundo hispánico espero que esté muy bien un saludo muy cordial de su reportero mario guevara y como siempre dándoles información noticia de mucho interés para toda nuestra comunidad feliz martes espero que la estén pasando bien que llegan almorzado rico y pues bueno ahora voy al grano mientras están conectando quiero comentarles mi crónica de este día mi crónica de hoy tiene que ver con una historia no para todo el mundo para cualquier persona normal la boda el matrimonio es un día súper especial es un día anhelado un día esperado un día de ensueño cualquiera esperaría que ese día termine con color de rosa no lastimosamente toda regla tiene su excepción hay algunos casos en que toda la situación terminando como uno lo espera y hay otro en que todo acaba en desgracia pues el comentar el caso que quiero comentarles hoy esta noche bueno este día quiero comentarles la historia de un hombre y una mujer que se conocieron se casaron justamente unas horas después de formalizar su matrimonio en la hora de la recepción que por cierto la hicieron en un vecindario en la parte trasera de una casa resulta ser que llegaron dos tipos los tipos armados combates de béisbol en una pareja de hermanos y dice la policía que estos individuos empezaron agresivos violentos todo indica verdad según los testigos dijeron a las autoridades el novio salió a tratar de contenerlos de calmarlos para que no entraran a la fiesta y hicieran un gran broto y peor aún no que le causaran daño a terceros el novio salió a contenerlos pero al final él fue el que resultó agredido lo apalearon como quisieron al punto de que finalmente terminaron matándolo matando la golpe recibió muchos batazos en su cuerpo pero fue uno de ellos el mortal el que le pegó en la cabeza el que definitivamente le arrebató la vida les digo sólo unas horas después de haber llevado a cabo su formalizado su 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 fiesta tan anhelada seguramente había pasado meses y quizás hasta años preparándose para eso y mira terminó en desgracia pero resulta ser que la policía tardó más o menos entre 11 12 horas para poder encontrar a este individuo a estos dos individuos los arrestaron los acusaron de múltiples cargos graves entre ellos homicidio en primer grado aunque esto ocurrió a un fatídico una madrugada fatídica de domingo en el 2019 los sujetos tenían juicio el año pasado debido a la pandemia se pospuso y apenas hace esta semana tuvieron una una audiencia preliminar y el juez dijo que que cómo se declaraban y él dijo no culpable o sea inocentes entonces van a ir a juicio van a ir a juicios y pues la fiscalía va a tener que presentar todas las pruebas en contra de ellos y pues ojalá no que la justicia haga su trabajo debidamente y que si este individuo es responsable es culpable de lo que lo acusan que paguen que paguen por lo que hicieron porque al final de cuentas dejaron una joven madre viuda una joven mujer viuda que ni siquiera tenía poco tiempo de haber formalizado su relación con él se es horrible lo que le hicieron no es nadie quiere que es como esto es peor que cuando se habla de que a la quinceñera le cayó el pastel o que la quinceñera se le prendió el vestido o sea es peor porque esto terminó en una desgracia en una muerte pero bueno estos individuos estos dos individuos ya están presos y pues acusados de múltiples cargos graves sin derecho a fianza van a ir a juicio y de ser encontrados culpables incluso podrían ser sentenciados a cadena perpetua peor aún la pena de muerte el estado de california es tiene esa opción así que bueno vamos a ver en qué termina esto cuídense soy su amigo su reportero mario barra quieren ver de quién se trata aquí le dejo el link en este en este vídeo ahí pueden ver con lujo de detalles todos los pormenores y pues ver las caras de los individuos y también de la víctima de la víctima en este caso porque no solamente es uno sino la esposa la familia verdad cuídense mucho mi gente que los bendiga hasta pronto su amigo su reportero marihuana compartan este vídeo y pasen la voz